Fuego por las calles, balas en el aire, se escuchan sirenas sonando por todas partes, se miran maleantes, un pan no se espante, que a diario se mira por mi barrio, corre sangre. Se escuchan los disparos, somos gente, no traicionamos, activado no nos rajamos, mi destino me lo he buscado. Sigo mirando pa' los que ya saben, sigo tirando el humo por las calles, van a escucharme los que han de odiarme, y no le busquen porque van a encontrarle, sigo adelante con mis maleantes, no le intenten que no van a alcanzarme, y se que les arde que no la aguanten, pero cuidado no tiramos guantes, somos reales, ya te la sabes, seguimos fumando y haciendo desmadre, nos ven en la calle, la gente no sabe, nos catalogan como criminales, pero eso no importa, la vida es corta, por eso seguiré fumando mota, los ojos rojos siempre me notan, sigo fumando con toda mi flota. Una vida loca, que vivo allá afuera, me gusta el malanteo, el peligro en la calle, si no, no tuviera. Fuego por las calles, balas en el aire, se escuchan sirenas sonando por todas partes, se miran maleantes, un pan no se espante, que a diario se mira por mi barrio, corre sangre. Se escuchan los disparos, somos gente, no traicionamos, activado no nos rajamos, mi destino me lo he buscado, yo sé que si ando afuera me tengo que cuidar, no se sabe cuando toca, la esencia de la calle no me voy a arrancar, porque ahí fue donde aprendí de más, me la sé rifar, aprendí de todo mal, pago libertad condicional y aún así me da igual, no voy a fingir, de lo malo sé vivir, sin piedad no hay más, el karma me trajo aquí. Fuego por las calles, balas en el aire, se escuchan sirenas sonando por todas partes, se miran maleantes, un pan no se espante, que a diario se mira por mi barrio, corre sangre.